Bueno, Maru, como me preguntabas, ¿qué es esto del programa Registradas? ¿Qué expectativas nos podemos hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios. Yo sé que ahí tenés un montón de preguntas que te han enviado. Un poco yo lo que quiero decir dos palabras al principio. Bueno, sepamos, es el Decreto 660-2021, esto se publicó en el boletín oficial del día 28 de septiembre, o sea, entra a regir a partir del 28 de septiembre y esa es la fecha, digamos, límite o de inicio, de arranque, de startup de esta cuestión. El programa lo llaman Registradas, obviamente, porque tiene un título larguísimo. Se llama Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para los Trabajadores y Trabajadores de Casas Particulares. Y no crean que me lo sé de memoria, lo estoy leyendo. Ah, de memoria no. Sí, no, es imposible. Es imposible. Por eso lo llamamos, y lo vamos a llamar, Registradas, que es también el nombre oficial que tiene. Yo quiero tirar un par de cosas acá que me han preguntado, que veo ahí girando en el Instagram también, ¿no? Esto es un blanqueo, es para blanquear gente que está en negro, nada, absolutamente nada parecido a esto. Todo esto no es un blanqueo, ¿sí? O sea, no es la posibilidad, se llama Registradas y uno se imagina que, bueno, poder acceder a la registración de situaciones irregulares o situaciones conflictivas con algún beneficio de los aportes y contribuciones que puedas adeudar, no tiene nada que ver con eso. El primer mito que hay que detachar de la lista. Segundo, ¿esto podría servir, por ejemplo, para contratar a alguien que está trabajando irregularmente y a partir de ahora lo pongo en blanco y arranca como ahora y empezamos ahora, sí? En realidad esto es para nuevas contrataciones, ¿sí? Dice el decreto. Y si ya lo tenés contratado en negro desde antes, no es una nueva contratación. O sea, es una contratación anterior. Exactamente, Maru, es así. Con lo cual, esto, si lo vamos a hacer puristas en cuanto al sentido que tiene, es decir, mirá, no, es para una persona que es la primera vez que lo contratás, que lo das de alta y que vos te registrás en el sistema, y bueno, y vemos si calificamos o no calificamos para el beneficio. Pero es para nuevas contrataciones, tiene que ser una persona nueva a partir del 28 de septiembre, que lo incluyo y lo doy de alta en la nómina. Otra pregunta que me habías hecho vos, Maru, cuando estuvimos un poco discutiendo este tema y que me había gustado también esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es un reingreso? Que se yo, alguien que tenía hace muchos años atrás en la nómina y ahora, por una de esas áreas del destino, la vuelvo a contratar y es una nueva contratación. No hay ninguna duda que es una nueva contratación. Así que, bueno, ante la primera cuestión, digamos, que tenemos que plantear qué es esto y para qué es esto, es justamente una genuina nueva contratación registrada, ¿sí? Y no podemos considerar que poner en blanco a alguien que estaba en negro es celebrar una nueva contratación. Porque, digamos, el día de mañana, donde tengas un reclamo que pueda llegar a, digamos, demostrar la existencia de una falta de registración, te tomaste un beneficio que no corresponde, y lo lógico es que entres, aunque no es una causal de caducidad propia de las que están establecidas, sino que es el incumplimiento de un requisito, ¿sí? Que tengas que devolver las sumas con las cuales subsidiaron el pago de esos salarios, ¿sí? Claro, exactamente. Y entrando en tema de requisitos, si querés podemos abordar eso ahora, porque uno de los requisitos justamente era no haber tenido una contratación antes de él. Sí, en realidad la fecha es una nueva contratación, digamos, a partir de la entrada en vigencia del decreto. En materia de requisitos, claro, 28 de septiembre. En materia de requisitos, fundamentalmente son dos requisitos los que pide el decreto. El primer requisito está vinculado con los ingresos brutos del empleador, ¿sí? Es decir, el promedio de los ingresos brutos del empleador no tiene que superar la suma de 175.000 pesos. ¿Y cómo hago para promediar esos ingresos brutos y cuáles son los ingresos brutos que tengo que promediar? Bueno, aclaremos una cosa. Acá falta toda la reglamentación, ¿sí? Que tiene que emitir el Ministerio de Trabajo, que tiene que emitir la AFIP, que tiene que emitir la ANSES, por el tema de las cuentas sueldo de oficio que se van a abrir, ¿sí? Entre otros organismos. Es decir, que este Instagram vivo que estamos haciendo es el primero, posiblemente otro que hagamos cuando tengamos más en claro la normativa reglamentaria. Pero igual hay muchas cosas que las vamos a poder, pese a que no tenemos la normativa, resolver, ¿no? Entonces, el primer requisito es ese. Y esos ingresos brutos, lo que sí ya sabemos, es que son ingresos brutos de cualquier naturaleza. Después la reglamentación aclarará, ¿sí? De los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia de este decreto. Así, como esto entró a regir el 28 de septiembre, ¿sí? Vamos a computar de agosto hacia atrás 12 meses. Y si el promedio, ¿sí? De esos meses calendarios inmediatos anteriores al mes de septiembre, ¿no? Me da menos o igual a 175.000. Es decir, si me da 175.000,01 centavos, ya estoy afuera. No cumplo el requisito. Entonces, lo primero, ingresos brutos, ¿no? Segundo requisito, que lo que se registre sea una nueva relación laboral de casas particulares. Que era un poco lo que decíamos, Mariela, al principio, ¿no? Que es una nueva relación. Y bueno, no es alguien que tenés en negro y ahora lo sacás del ropero y lo ponés, digamos, lo mostrás. Eso es una relación clandestina penalizada por la 24.013. En realidad, en casas particulares no se aplica la 24.013, pero tenés el agravamiento por falta de registración en la propia ley 26.844. O sea, un problema grave con el fisco por, digamos, el no ingreso de aportes y contribuciones. Es decir, es un problemón, ¿sí? Pero a lo que vamos es al punto, ¿no? Tiene que ser una nueva relación laboral, ¿sí? Y, además, esa relación laboral que sea nueva, me piden, además, en esa nueva relación laboral, que tenga dos aspectos, vamos a decir, o dos características especiales, ¿no? La primera es la categoría. Me dicen, mirá, esto no es para cualquier categoría. Es para todas las categorías, menos la del supervisor, ¿sí? Entonces, es para tareas específicas, caseros y caseras, todo lo que es cuidado de personas y también para la categoría de tareas especiales, ¿sí? Perdón, tareas generales, porque las específicas las dije primero. Entonces, el personal superior, que sería el de supervisión, no entra dentro del beneficio. Bueno, ponele, vamos filtrando y decimos, no, este que yo voy a contratar es para tareas generales. Hasta ahora venimos todo bien. El último aspecto, hoy, con una dedicación, ¿sí? De trabajo semanal, que sea igual o mayor a 12 horas. Entonces, bueno, si lo vamos a contratar para más de 12 horas, o 12 horas inclusive, sí, estamos adentro. Si lo vas a contratar para 6 horas semanales, no podés tener el beneficio. Es decir, que hay que pasar toda por una serie de filtros para sentarte con tu cliente y decir, mirá, podés o no podés. Entonces, a todos los que me están escuchando, nos están escuchando en este momento, veo que somos 532 personas, ¿no? Si no le derro ahí al numerito que veo, 528, se me cayeron 4. Ay, ¿qué pasó? Hay que entrarlo de vuelta. Van y vienen, porque ahora estamos a 43, bien. O sea, a ver, hay que sentarse con el cliente y empezar a decir, esto es para vos y esto no es para vos. O sea, todos los que ya tienen nómina y tienen a su gente, y están trabajando y están registrados y demás, esto lo ven pasar de largo. Si esto es para el que quiera contratar a alguien nuevo. Entonces, esa sería, digamos, la pregunta que te tenía que poner en alerta. Mirá, che, te quiero consultar. Vos sabés que estoy pensando en traer a alguien o reforzar por ahí. La nómina que tengo en mi casa. Por ahí hay casos donde hay personas que requieren cuidado a las 24 horas. Necesitas contratar a una persona más para que te cubra por ahí los francos. O sea, y bueno, ahí estamos al arte y decimos, che, el programa registrado te puede servir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el programa registrado está abierto como una ventana hasta el 31 de diciembre de este año, del 2021. Te está la posibilidad de que lo puedan llegar, digamos, a extender en el tiempo. Pero tenemos que tomar en cuenta que, ¿cuánto nos queda? Tres meses tenemos de ventana. Octubre, noviembre y diciembre. O sea, los contrataste en esta ventana o cerró la ventana y ya no podrías contratarlos. Pero veremos esto. Por lo menos, es decir, al dejar abierta la posibilidad en el decreto, es que está en miras, de alguna forma, ¿sí? Prorrogarlos. Si no, no diría nada, ¿no? Y los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Supongamos que estamos aptos para acceder al programa. ¿Cuáles son los beneficios, entonces? Mirá, el beneficio es un subsidio. O sea, te subsidian la remuneración, ¿sí? Te subsidian parte de la remuneración neta del trabajador, ¿sí? Es una suma fija, una suma dineraria fija. Esto es importante y se desprende de varias partes del texto porque no va a ir evolucionando a la par del salario del trabajador. Es decir, si los próximos incrementos salariales, yo ahora no sé si mal no recuerdo, pero venimos con un 12% en septiembre y creo que el próximo que sigue es en noviembre, con lo cual no acompaña a la evolución salarial. Es una suma fija, que es una foto que se saca cuando vos te inscribís y te das de alta en el programa, ¿sí? Este beneficio es un pago directo a la cuenta sueldo, ¿sí? Como pago a cuenta de la remuneración neta, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es depositar la diferencia neta para que entre el neto que implica el depósito del subsidio en esa cuenta, ¿sí? Y el neto que vamos a completar nosotros, se complete el salario que figura en el recibo de sueldo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un temita porque a mí, leyendo esto, me queda la duda, che, ¿quién paga los aportes y contribuciones de la parte subsidiada? Parece que no está dentro del programa, es decir, que es un costo... Por un lado tenés, bueno, tenés un beneficio, obviamente te subsidian parte del salario, pero el pedacito, digamos, de aporte de contribuciones que va sobre el subsidio lo tenés que depositar vos de tu bolsillo y no podés contar porque el Estado lo que te deposita no es el bruto, sino el neto. Entonces si me depositaran el bruto de la parte que yo tengo que liquidar, le descuento todos los aportes y contribuciones por la totalidad de los subsidiados y los no subsidiados, y cuando deposito, digamos, la suma me da exactamente el neto liquidado. Pero cuando me está depositando el neto, y yo voy a depositar neto, no puedo retenerle del neto que yo tengo que depositar más que la parte proporcional, porque si no cuando sumemos los dos netos me va a dar menos de lo que figura el recibo. Entonces es un detalle que está entrelineado, digamos, en el texto del decreto. Y vos me estabas preguntando el importe del beneficio, yo antes quise aclarar esto. Sí, la distinción que hace según los ingresos del empleo. Claro, está segmentado esto, lo han segmentado. Es decir, el beneficio tiene que ver con la suma de los 175.000 pesos. Es decir, el promedio de esas remuneraciones de los 12 meses anteriores, que tiene que ser como máximo 175.000 pesos, no solamente es la llave de ingreso al programa, porque dijimos que era uno de los requisitos, sino que también se toma como base de referencia para la determinación del beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Esto está segmentado. Y segmentado por empleador. Hay dos tipos de empleadores. Unos que tienen un beneficio mayor y otros un beneficio menor. El que tenga un importe correspondiente a ingresos brutos que no supere el 70% de los 175.000 pesos, es decir, estamos hablando que no supere los 122.500 pesos, ese va a tener un subsidio equivalente al 50% de la remuneración, y acá yo lo voy a decir textualmente, porque la verdad que lo leo y es una de las cosas que me deja en duda, pero igual vamos a tirar acá un poco de idea de qué es lo que me parece a mí, digamos, a lo que se estaría refiriendo. De la remuneración dice 50% de la remuneración neta mensual mínima del trabajador correspondiente por convenio en función de la jornada, las horas que trabaja y la categoría declarada al momento de la inscripción al programa. Entonces, fíjense que la foto sería el momento de la inscripción del programa. Hagamos un ejemplo. Mira, me fijo y mira, mis ingresos brutos están por encima del 70%, perdón, por debajo, estamos diciendo, por debajo del 70% de los 175.000 pesos, es decir, por abajo de los 122.500. ¿Qué es eso? 100.000 pesos de promedio. Me toca el 50% de la remuneración como subsidio. 50% de la remuneración neta. ¿De cuál? ¿De la de todos los meses en la medida que se va moviendo? Y no. Esto está... La remuneración neta mensual mínima al momento de la inscripción al programa. Es decir, me sacan la foto de esa remuneración y por seis meses me van a depositar. Esto es lo que se entiende del texto sin reglamentar. Y esa remuneración mínima del trabajador correspondiente por convenio, como dice. Esa base de cálculo. ¿A qué se refiere? Yo puedo tirar preguntas, pero tal vez no respuestas. Pero bueno, cuando uno hace las preguntas, a veces uno puede imaginarse las respuestas posibles. Pero yo digo, la base de cálculo, ¿cuál va a ser cuando me habla de este mínimo por convenio? Bueno, el básico de la categoría que está en la escala, el básico más los adicionales, que son las desfavorables, si estamos en Patagonia, en Provincia de Buenos Aires, la zona de Patagones, el Partido de Patagones, la provincia de La Pampa entra también, y todas las provincias de la Patagonia, o el básico solito sin los adicionales. Y si liquido horas extras, habitualmente, supongamos, ponele, qué sé yo, alguien puede tenerlo esto en el recibo. Dice la mínima. La base de cálculo es la mínima. Entonces, esto para mí lo tienen que aclarar, pero me da el olfato de estar en esto y de haber visto tantas cosas que parecería que de lo que me están hablando es del mínimo salarial de la escala de acuerdo con la categoría, porque dice por convenio, de acuerdo al convenio, correspondiente por convenio. Yo digo por convenio, será lo convenido por las partes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares en la resolución vigente al momento de la inscripción. O por convenio individual. La chica que viene a mi casa y me dice, mira, yo cobro tanto por hora, o si no, no me llames. Y yo le pago tanto por hora, porque si no, bueno, la persona recomendada de confianza es que quiero a esa persona, no quiero a cualquier otra. ¿Qué quiere decir por convenio? ¿Comvenio individual o lo que convienen las partes que integran la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares? Vaya a saber, por favor, que lo aclaran rápido, ¿no? Por otro lado... ...y que vale por ahí la pena hacer una llamadita. El tope es por empleador, no por grupo familiar. No, esto es por empleador. O sea, el empleador solamente puede tener una sola persona con este beneficio, no podés tener más de uno, y el trabajador solamente puede tener este beneficio a través de un empleador. Si tiene pluriempleo a través de todos los empleadores o de algunos de los empleadores, no puede. Claro, va a ser uno solo. Es uno solo. Lo que estaban consultando es que el beneficio está hasta el 31 del 12, y lo que vos explicaste antes, hasta el 31 del 12, por ahora, está vigente la posibilidad de acceder al programa. Claro. El beneficio, ahora vamos a ver, lo vamos a tener por seis meses. Porque si yo me inscribí el mismo 31 del 12, el programa se cerró el 31 del 12. Pero hasta junio lo vas a tener. Pero yo lo voy a tener hasta junio. ¿Por qué? Porque ahí sobre el filo, al final, metí el trámite y entró. O sea, está muy bien esto de distinguir lo que es hasta qué fecha tengo para poder entrar al régimen y cuánto dura el beneficio una vez que estoy adentro. Yo quería aclarar algo más respecto de la base, que lo que sí está claro, que debe tomarse el importe neto. Y acá es donde juega el tema de los aportes y las contribuciones. En realidad, más que nada de los aportes, la parte proporcional de los aportes de ese neto se lo termina comiendo el empleador. Porque no se lo podemos retener de la diferencia que le vamos a depositar. Y la otra cosa que quedaría clara, vamos a decir también, es que los incrementos sobrevinientes no se tomarían en la medida que se vayan produciendo escalonadamente para equiparar el beneficio. ¿Por qué? Porque el beneficio es una suma fija, la palabra es esa, una suma fija, y es al momento de la inscripción. Y además hay otra cuestión a tomar en cuenta, que no solo eso, sino que está topeado en 15.000 pesos. Es decir, nos vamos a reír todos un poquitito, y para eso nos explicaste todo lo que explicaste recién, porque después total me tocan 15.000 pesos, ¿sí? Y posiblemente te toquen 15.000 pesos. Pero, si es cierto, más allá del chiste, hacer el filtrado por todos los requisitos, y ahí, una vez que decís, bueno, sí, puedo estar adentro, lo puedo tener, ahí sí, digamos, los dos segmentos, puede ser que ni valga la pena que, digamos, lo analicemos, porque ya sabés que por el nivel salarial que pueda tener la persona, quedó en 15 lucas, vamos a decirlo así, en criollo, ¿sí? De neto que te depositan en la cuenta. Y quería agregar, antes de la próxima pregunta, Maru, que el otro segmento, el otro segmento son los que ganan o que tienen, digamos, un promedio de ingresos brutos mensuales, ¿sí? Entre el 70% y el 100% de los 175.000 pesos, ¿sí? Para esas personas, el beneficio del subsidio va a ser del 30%, ¿sí? También topiado en 15.000 pesos y sobre la misma base que habíamos discutido recién, ¿no? Así que, bueno, creo que en materia, digamos, de cómo se calcula el beneficio y demás, estamos ahí, digamos, aclarado el tema. Perfecto. Nos están preguntando si hay que esperar la reglamentación para dar de alta. Yo tengo entendido que estás... Sí, sí, yo esperaría. Miren, la verdad, a todos los que me escuchan, a todos los que están acá presentes en el Instagram, siempre hay que esperar la reglamentación a ver cómo viene la cosa, si en la reglamentación no viene un requisito distinto o viene alguna cosa que se olvidaron en el decreto y la meten en la reglamentación. Sí, digamos, en el tiempo, en el que estamos entre la publicación de la norma madre, la norma principal y la reglamentación, ese es el tiempo de hacer, digamos, todo lo que es el trabajo de logística con los clientes, de decir, bueno, ¿esto para quién es? ¿A quiénes está dirigido y a quiénes no le va a servir? Entonces, el compás de espera entre estas dos cosas te da tiempo para eso, ¿sí? O para avisarle a tus clientes, mandarles un correíto a todos diciendo, che, si alguno está pensando tomar personas de casas particulares, avisen porque existe la posibilidad de un beneficio, etcétera, 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 y ahí es como que, bueno, por ahí le podés dar una mano a alguno que esté pensando, ese que a veces por ahí está diciendo, la tomo, no la tomo, la tomo, no la tomo, vieron el indeciso, el perfil indeciso por lo que sea, por cuestiones económicas, por mil y un razones, y por ahí esto es, digamos, este argumento que lo puede llegar a convencer, decir, bueno, me juego, esto me sirve, por seis meses me da un empujoncito, un poco de ayuda, este, así que bueno, lo veo como para hacer ese trabajo ahora, no para inscribirse, y además, creo que no está ni siquiera habilitado el sistema, yo no entré para verlo, esto es a través de la página de AFIP, del portal de AFIP con clave fiscal, sí, y esto está en la parte de casas particulares, no, este, pero no, no, no creo que todavía esté habilitada la, la, el trámite, digamos, el inicio del trámite, pero se van a tener que poner las pilas porque estamos a día 7, no. Sí, y cuáles son entonces las obligaciones que tiene el empleador una vez que decide o que, mejor dicho, está apto para ingresar al programa. Sí, esto va de la mano, sí, con lo que es la, la cuestión, digamos, yo quería, antes de hacerte esa, la respuesta a esta pregunta que nos hacen, ¿no? Quería agregar alguna cosita más que nos quedó por ahí por decir de lo anterior, bueno, recordar que son seis meses el beneficio, ¿sí? Este tema de que, bueno, solo puedo tener un trabajador en la nómina y el trabajador solo puede tener, si tiene varios empleadores, uno solo por el cual aproveche el beneficio, porque el beneficio es para el empleador, no es para el trabajador, ¿sí? Está la prohibición de usar el servicio para contratar familiares del empleador, parte del grupo familiar, lo cual es como absurdo porque el artículo 3 de la ley de casas particulares excluye y prohíbe la contratación de familiares directos emparentados con el dueño de la casa, con lo cual es casi un sinsentido porque ya no, desde la ley de casas particulares está la prohibición, ¿no? Pero bueno, quería agregar eso simplemente y entre los, digamos, cuestiones importantes que hay que tener en cuenta es que hay una restricción acá también y es que el empleador que haya comunicado una baja a partir de la entrada en vigencia, es decir, a partir del 28 de septiembre, ¿sí? no puede acceder al programa, ¿sí? Entonces, tiremos ejemplos, ¿no? Yo digo, bueno, está bien, mirá, justo despedí una trabajadora o un trabajador, un casero, qué sé yo, en agosto, ¿tengo algún problema? No, ninguno, no tenés ningún problema, lo despedí el 20 de septiembre, ¿tengo algún problema? No, no tenés ningún problema, está todo bien, lo despedí justo el 28 de septiembre y el próximo que vayas a tomar no tenés derecho al beneficio. Ahora, yo digo, lo despedí, ¿no? Pero el texto dice que hayan solicitado la baja, ¿y qué es solicitar la baja? Y bueno, me metían al registro, informé la baja. Ahora, ¿cuál es la baja que a mí me priva de obtener el beneficio? Si renunció el trabajador el día 30 de septiembre y quiero tomar otro no tengo el beneficio, si se extinguió por fallecimiento tampoco, si hizo abandono de trabajo tampoco, si lo eché con justa causa por culpa del trabajador tampoco, o esto está puesto para evitar el fraude de dejar sin trabajo a una persona que no tiene subsidio y ocupar, es exacto, ocupar ese puesto de trabajo con otra persona ahora que me enteré después del 28 de septiembre somos todos piolas porque ya sabemos, antes no lo ibas a hacer. Entonces, pero bueno, se materializó de forma que caerían todos en la misma bolsa. Aclárenlo, por favor, esto es lo, por eso cuando yo les decía la reglamentación es fundamental, acá el Ministerio de Trabajo tiene que ponerse las pilas y tiene que haber un artículo que diga todas las bajas por estas causales no hacen incurrir en el impedimento para acceder al programa porque es, a ver, yo se lo sintetizaría de esta manera, no interviene la voluntad del empleador en ninguna de esas bajas. No interviene la voluntad del empleador. Así que hago un detalle para tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo van a reglamentar? No lo sé, pero lo deberían reglamentar de esta manera, ¿no? A ver, en el derecho del trabajo siempre tiene que primar la razonabilidad. ¿No es cierto, Mariela? Eso es de lo que hablamos siempre. Bien, contame qué preguntas más tenemos. Me habías hecho una y yo, sí. Sí, respecto de las obligaciones que tiene el empleador justamente esto de mantenerlo. Ah, es que es cierto, me habías dicho eso, sí. Bueno, acá lo que es importante es que las obligaciones o muchas de las obligaciones van de la mano de la caducidad, es decir, incurrís en incumplimiento de las obligaciones y la caducidad, porque una cosa es no acceder al régimen, sí, y otra cosa es acceder, tener el régimen, empezar a percibir los beneficios y de repente incurrir en una causal de caducidad. ¿Qué implica la caducidad? La devolución de las sumas subsidiadas, que la reglamentación dirá cómo es que se va a recuperar eso, es decir, de qué manera el empleador que incurra en alguno de estos incumplimientos y te enganchan fácil con el incumplimiento, porque va todo al sistema registral, o sea, salta en el sistema registral el incumplimiento. ¿Cómo es que te intiman la restitución de esa suma? Entonces vamos primero con las obligaciones, la primera obligación de la que me habla la norma, ¿sí? Es mantener, ¿sí? El pago, digamos, de los aportes y contribuciones correspondientes y la cuota con destino a la RETE, ¿sí? Y aclara que se va a realizar mediante el portal AFIP. Vamos a ver la AFIP que reglamenta en este sentido, ¿sí? Porque evidentemente quieren tener el control de esto porque es una causal de caducidad también, ¿sí? Es decir, donde vos no lo ingresaste, ¿sí? Caducidad. Ahora, en tiempo y forma, ¿sí? Se subsana si lo ingreso tardíamente, bueno, esto lo tiene que ver a la reglamentación. En principio sería categórico, es decir, a la fecha de vencimiento no está depositado, caducidad, el beneficio, ¿sí? Lo perdiste. Veremos lo que diga la reglamentación, ¿no? Por otra parte, el empleador, entre otras obligaciones que tiene, ¿no? Para acceder al beneficio es darse de alta en el sistema, ¿no? Y darse alta en el sistema con ciertos datos que te va a pedir el sistema, que son los datos del empleador, del trabajador, y esto de las horas semanales trabajadas, porque acuérdense que tenían que ser 12 o más horas semanales, ¿sí? Y el salario mensual de la persona. ¿Por qué? Porque en base a eso van a calcular el beneficio. Lo que no sabemos es cómo nos van a pedir que lo declaremos. Si nos van a pedir que declaremos el básico, que declaremos todo, porque, como yo les decía, a mí no me queda claro sobre cuál es la base. Si la base es solamente cuando dice el mínimo de acuerdo al convenio, ¿no? Sabemos que no hay convenio colectivo de casas particulares, pero bueno, entendemos cómo a la convención o acuerdo de partes si se refiere a la de la comisión o a la individual, ¿sí? Con los adicionales o sin los adicionales, y eso lo veremos cuando lo tengamos reglamentado, ¿sí? Y además, otra información que nos van a requerir en el sistema, que no está en el decreto porque todavía no lo elaboró la reglamentación, ¿sí? Y otra obligación que tiene el empleador es realizar el depósito del saldo, digamos, de la remuneración del trabajador en tiempo y forma, ¿sí? Es decir, el resto del neto que complementa la remuneración que yo declaro en el recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, acá había otra cosita más que es interesante mencionar, que es cómo se realiza el beneficio, el pago del beneficio, que es a través de una cuenta sueldo, ¿sí? Que va a ser abierta de oficio, cuenta sueldo abierta de oficio a través del Banco de la Nación Argentina, es decir, es una cuenta sueldo nueva que tendría ese trabajador que está, que su empleador lo ha declarado, ¿sí? Para acceder al beneficio, ¿sí? O sea, una cuenta sueldo distinta, ¿sí? Y el pago de este subsidio va a estar a cargo de ANSES a través de esa cuenta, ¿sí? El procedimiento se desconoce, no sabemos cuál va a ser el procedimiento porque lo tiene que definir el Ministerio de Trabajo. Y entonces, ya entrando en lo que son las causales de caducidad, ¿sí? Hay una obligación también que es importante para no incurrir en caducidad que es mantener el puesto de trabajo por lo menos durante cuatro meses seguidos a continuación de la finalización del beneficio. Es decir, vos contratás a una persona ahora, tenés seis meses de beneficio y tenés que conservar el puesto de trabajo sí o sí, mantener el puesto de trabajo durante cuatro meses. Si no se cumple con ese requisito y comunicas la baja, obviamente, ¿qué pasa? Caduca el beneficio. Y acá viene de vuelta la misma pregunta. Bueno, mantener el puesto de trabajo, pero ¿qué pasa si renuncia? Tengo que contratar a otra persona, sustituirla, ¿qué pasa si, o sea, vamos a decir, si renuncia o cualquier causal de extinción donde la voluntad del empleador es ajena, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Me obligan a contratar a otra persona para cubrir esos dos o tres meses o no? No incurro en ninguna causal porque la baja se produjo fuera del alcance de mi voluntad. Esto lo tiene que aclarar la reglamentación. Bueno, si incumplo con esta obligación, se produce la caducidad y tengo que devolver todos los importes que me subsidiaron a lo largo del programa. Y también tengo que devolver estas sumas si incumplo con la obligación de pagar los aportes y contribuciones en la cuota con destino del ART, que como se va a hacer a través del portal de AFIP, me lo van a tener controlado al minuto eso. ¿Sí? Y también si incumplo con la obligación de depositar el monto restante del salario en la cuenta que se va a abrir de oficio, ¿sí? Especialmente a través de estas cuentas de oficio en el Banco de la Nación Argentina. Con lo cual también me lo pueden controlar, es decir, dentro del cuarto día hábil tiene que estar la plata dentro. Si no incurrí en causal de caucidad, es decir, que el control para poder determinar la caucidad del régimen, por lo que se ve del texto del decreto, va a ser bastante, digamos, ágil desde el punto de vista sistémico si es que tienen bien parametrizadas las cosas, ¿no? Así que bueno, creo que con esto más o menos, no sé si hay alguna pregunta más y podemos pasar al tema de los adicionales, ¿no? Sí, eso te iba a decir porque se nos va a ir el tiempo. solamente saber si el decreto habla en algún momento de incompatibilidad con empleadores y empleados jubilados, es una pregunta que no dice una palabra de eso, no dice absolutamente una palabra, lo cual, digamos, es cuando menos llamativo, ¿sí? pero si lo que dice la AFIP en el portal de la AFIP esto no está dentro del texto de la norma, ¿sí? Dice que este programa es compatible con la asignación universal por hijo, es decir, que no lo perdés, ¿sí? Tampoco perdés la asignación universal por embarazo, la tarjeta alimentar, progresar y potenciar trabajo, ¿sí? Eso está dicho. De lo otro, de jubilados no dice nada del decreto, entenderíamos que en principio no, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, me parece que más o menos está cubierto todo, como vos dijiste, el decreto y el programa, así que podemos pasar al adicional por antigüedad que también llegaron algunas consultas de eso, pero si querés a contarnos vos un poco cómo funciona. Sí, yo les voy a hacer un, ya que estamos medio como ahí con los tiempitos, voy a hacer una síntesis bastante precisa sobre cómo es la cuestión y las cosas que ahí se ven como que un poco hay que suplementar, digamos, con análisis del texto normativo. Bueno, nosotros sabemos que veníamos siempre con un adicional único, que era el adicional S, el adicional por zona desfavorable, a lo largo de los años se fueron incorporando regiones geográficas y fue incrementándose desde un 15% allá por el año 2016, ¿sí? Pasó por distintos incrementos hasta que a partir de junio de este año subió al 30%, ¿sí? Es un poco el historial. Y las provincias, digamos, que están incluidas son todas las provincias patagónicas, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, todo lo que es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones en nuestra provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Al resto del país no liquidamos adicional por zona desfavorable. ¿Qué pasa? Y yo acá quiero hacer una distinción porque esto nos va a ayudar a entender un poco la base de cálculo del otro adicional que es el adicional por antigüedad. En el artículo 2 de la resolución 2 de la Comisión Nacional de Casas Particulares, que fue la que puso en vigencia la escala salarial vigente, ¿sí? Me repite digamos el adicional por zona desfavorable me indica que va a ser del 30% a partir del 1 de junio y que se calcula sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías. Entonces cuando uno dice salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías dice bueno salarios mínimos categoría escala salarial grilla salarial la categoría del trabajador el básico, ¿sí? Es decir es una vamos a decir definición de tipo vamos a decir no genérica ¿sí? Porque se está refiriendo con precisión a un concepto que va a integrar esa base de cargo. Es el salario mínimo correspondiente a la categoría del trabajador. Y si tengo horas extras las dejo afuera y sí las dejas afuera por el salario mínimo. Y si yo pacté un importe mayor porque arreglamos por más plata porque si no la persona no venía a trabajar porque ya cobra tanto la hora y cuando yo miro lo que pago por mes comparado con la categoría me da menos la categoría ¿qué hago? ¿lo hago sobre todo? No, sobre el salario mínimo correspondiente a cada una de las categorías lo que vos pactás es otra cosa. Esto es lo que dice el artículo 2. Y lo recalco porque cuando veamos la base del artículo 3 que es la antigüedad me lo definen diferente. Para la antigüedad quieren una base distinta y si lo dicen diferente es porque la base es diferente si no hubieran dicho exactamente lo mismo que dijeron en el artículo 2. Entonces adicional por antigüedad 1% por cada año de antigüedad ¿no? Bien, primero hablemos de la base ¿sobre qué concepto se calcula esto? Sobre los salarios mensuales alegación totalmente genérica ¿y qué son los salarios mensuales? Sí, los salarios mensuales pero es el básico y el básico es parte de los salarios mensuales pero si tenés el adicional por zona desfavorable es parte de los salarios mensuales o no es parte de los salarios mensuales y si pagás un complemento de algo que vos lo pagás porque vos lo querés pagar y es remunerativo y si le pagás horas extra es parte de los salarios mensuales entonces acá tenemos una clara distinción en las bases acá va todo ¿sí? Entonces se abonará mensualmente a partir del 1 de septiembre o sea ya lo liquidamos y se supone hicimos las cosas bien ya lo pagamos y el otro tema definida a la base es el cómputo ¿sí? ¿por qué? porque claro hay un incremento del 12% que viene en septiembre que ya lo liquidamos más la antigüedad y tenés gente que por ahí tiene 15-20 años de antigüedad y de repente aplicar esto así sin ningún tipo de anestesia implicaba que si tenías 20 años de antigüedad te venía también un incremento en el costo laboral de un 20% entonces lo que hizo la resolución fue decir no, no, no vamos a hacer algo distinto vamos a decir que a los fines de este adicional y cuando dice a los fines de este adicional es solo a los fines de este adicional ¿sí? y lo recalgo porque ahora vamos a ver por qué la antigüedad se empieza a comportar a partir del 1 de septiembre de 2020 ah bueno si yo tengo 20 años de antigüedad voy a tener un año de antigüedad nada más ahora en el sueldo de septiembre si tengo 15 años de antigüedad voy a tener un año de antigüedad si tengo 10 también y si tengo 3 también ¿sí? 1% para todo el mundo fecha de ingreso anterior al 1 de septiembre 1% para todo el mundo ¿sí? obviamente cualquiera que cobre mensualizado y haya entrado a partir del 1 de septiembre a fin de septiembre ya tenés un año de antigüedad ¿no? también sería un año de antigüedad bien sin efecto retroactivo es decir no te tengo que pagar la antigüedad de los últimos 12 meses hasta el 1 de septiembre del 2020 sino que simplemente es una ficción de decir bueno mira el cómputo arranca ahí claro y empezamos ahora primera pregunta que uno se hace y yo tengo un trabajador que tiene fecha de ingreso en el recibo en noviembre tiene 15 años de antigüedad ahora le liquide el 1% en noviembre cuando cumple cuando cumple un año más de antigüedad ¿le tengo que liquidar un 2% dentro de dos meses? no pero si cumple un año más si es verdad que cumple un año más cumple un año más para todo lo que no sea la antigüedad el adicional por antigüedad es decir cumple un año más para una indemnización por despido para computar para las vacaciones para lo que vos quieras o sea que el adicional por antigüedad lo va a estar cumpliendo todo el mundo en septiembre exactamente en septiembre del 2022 vas a tener dos años de antigüedad y vas a cobrar un 2% ¿por qué? porque el tiempo de servicio dice el artículo 3 de la resolución 2 de la Comisión Nacional de Casas Particulares del año 2021 comenzará a los fines de este adicional por antigüedad lo dice así a los fines de este adicional por antigüedad comenzará a computarse a partir del 1 de septiembre de 2020 entonces si es a los fines de este adicional es tabla rasa ahora Mariela yo te tiro acá otra otra carta arriba de la mesa está bien todo muy lindo esto pero si yo tengo una persona que empezó a trabajar en octubre del año pasado otro que tomé en junio de este año ¿sí? uno que entró en enero ¿cómo les computó la antigüedad a ellos? y a partir del 1 de septiembre de 2020 no si no existía la relación laboral claro y no te queda otra que computarla desde la verdadera fecha de ingreso entonces en esos casos de gente que ingresó a partir ¿sí? de este este límite digamos que es septiembre de 2020 va a coincidir el año de antigüedad a los efectos de la perdón de la indemnización sino del adicional por antigüedad con el año real digamos que figura en el recibo de sueldo cada vez que cumplís un año ¿sí? porque si no no hay forma de hacerlo calzar y esto quedó desfasado de esta manera sería como un efecto secundario colateral no deseado ¿sí? pero que digamos se produce por evitar una situación digamos muy inconveniente para los empleadores es decir que tuvieran que pagar el adicional por antigüedad por la verdadera antigüedad que tienen en sus nóminas ¿sí? es decir como decíamos antes ese que tiene 20 años de antigüedad de un día para el otro un 20% más el 12% de septiembre era un 32% de incremento inmanejable ¿sí? entonces ese es el efecto que se produce sintetizando ¿sí? base de cálculo salarios mensuales todo salarios mensuales mientras sea remunerativo todo fecha de corte primero de septiembre del 2020 todo el que entró antes del primero de septiembre del 2020 cumple un año de antigüedad todos los septiembres de cada año a los fines del adicional por antigüedad y cumple un año de antigüedad a todos los otros efectos en la fecha real de ingreso y todos los que entraron después van a coincidir el cumplimiento del año de antigüedad real con el año de antigüedad para el cómputo del adicional por antigüedad la verdad que quedó como medio ahí compleja la cuestión esta pero creo que la hemos podido aclarar está bien perfecto yo estoy fijándome las consultas más o menos tienen todas que ver con lo que ya explicaste sí me preocupa que nos están diciendo que no pueden ingresar al material adicional que muy gentilmente nos acercaste hay un artículo donde todo esto está bien explicado por el doctor Gustavo Segú si no están pudiendo ingresar en el link que tenemos en la bio les voy a pedir que por favor envíen los interesados en recibir el material su dirección de mail por privado a la casilla de reyuso de repar así les podemos hacer el envío de manera manual hasta que solucionemos el tema del link así que dicho esto y siendo ya cercanas las 4 de la tarde no sé si vos querés agregar algo Gustavo yo quiero agregar quiero agregar algo les quiero recordar a todos y recomendar a todos muy especialmente dos cosas muchísimas tendría para recomendarle pero ya nos tenemos que ir la primera que compre la separata de contrato de trabajo de repar repar reyus que es material importantísimo para tener abajo del brazo porque ahí tenés la ley de contrato de trabajo la ley de jornada la ley de empleo la parte reglamentaria digamos a la vista yo la uso permanentemente les digo casi abajo está ahí atrás yo la tengo abajo de la almohada de noche duermo y cuando me abrazo la almohada agarro la separata también y lo segundo que les recomiendo muchísimo también es que se contacten con el sector el equipo de ventas de Repar para acceder a entre otros productos importantísimos que tenemos les podría recomendar pero en este momento que es el tema que estamos hablando a la revista de liquidación de sueldos de Repar que tiene material muy muy completo muy actualizado es una revista digamos bastante interactiva vamos a decirlo desde el punto de vista de que se tocan los temas de actualidad con autores de primer nivel y realmente les puedo asegurar que es un producto hoy indispensable digamos para cualquiera que esté manejando nómina o sea no solamente está dirigida al contador sino también al abogado al especialista en recursos humanos se los recomiendo y no se van a arrepentir se van a acordar el día que tengan esa revista arriba del escritorio puedan acceder a través de nuestras redes igual está se puede ver tenemos abierto todavía Mariela la posibilidad de ver en el inicio de León ¿no? Sí en arrepar.com arrepar.com si les querés dar vos la forma de acceso ahí pueden ver por ejemplo ejemplares algunos de los últimos ejemplares y van a ver del material que les estamos hablando yo soy el coordinador de la revista por eso les digo que la revista ponemos todo el esmero y toda la pasión para que sea un producto de primerísimo nivel así que bueno háganme caso accedan ahora Mariela les va a decir cómo ver un ejemplar de cortesía para poder ver el material y no se van a arrepentir de tener esa revista dentro del material de consulta bueno mi agradecimiento a todos mi saludo desde Repar un afectuoso saludo a todos ustedes y siempre los esperamos acá en este canal ¿no Mariela? Bueno un gusto Gustavo haber hablado con vos también a la gente de Reus le enviamos muchos saludos nos están confirmando que sí está habilitado para dar de alta hay gente que ya pudo dar altas excelente excelente la reglamentación con los riesgos que vos ya señalaste pero bueno parece que está que está en marcha así que seguramente cuando salga la reglamentación organizaremos otra charla para aclarar los puntos que por ahí quedaron sin poder resolver por esas razones y se van a enterar de todo si ingresan a nuestras redes y a nuestro sitio web para mantenerse actualizados como siempre Repar.com mis publicaciones ahí pueden encontrar seleccionar por rubro impuestos laboral sociedades y pueden ver ejemplares de las últimas revistas ejemplares de cortesía perfecto bueno muchísimas gracias nos vemos en la próxima esta charla queda grabada así que cualquier cosita nos vuelven a ver por este mismo canal un beso grande Gustavo nos estamos viendo otro para vos y un cariño para todos hasta pronto buen fin de semana para todos gracias igualmente hasta luego gracias 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 Gracias.